Todo termina, todo se acaba, todo termina, pero amor de mamá no, ya que tú la tienes, respétala, cuírala, ya que tú la tienes, respétala, cuírala, mamá se va, mamá se va, mamá se va, el día que no está, te quedará solito aquí. Amigos no, on se va, mujeres no, on se va, la mamá no, no te hará eso nunca. Amigos no, on se va, la mamá no, ya que tú la tienes, respétala, cuírala, ya que tú la tienes, respétala, cuírala, mamá se va, mamá se va, mamá se va, el día que no está, te quedará solito aquí. Amigos no, on se va, mujeres no, on se va, la mamá no, no te hará eso nunca. Amigos no, se va, el día que no está, te quedará solito aquí. Todo termina, pero amor de mamá no Ya que tú la tienes, respetala, cuida Ya que tú la tienes, respetala, cuida Mamá se va, mamá se va El día que no está, te quedarán solito aquí Amigo no, mujeres no, no se van La mamá no, no te hará eso nunca Tito King, under 40 feet Amigo no, mujeres no, 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 no